Les llegó este nuevo encargo, sin embargo siguen estando en letargo Se supone que son ángeles, la verdad no se nota, se dude que den la altura Más que pandillas toquen, parecen gula y lujuria Misiones irreales con enemigos extraños que te tragan mientras cagas en el baño O bueno haces popos, tiras la nutria o haces rolas de batón y que se yo Una investigación a realizar para encontrar al fantasma que lo ocasiona Monedas celestiales coleccionan, así su vida funciona y funciona más o menos El padre las reprende y no tiene mucha suerte, son dos polos diferentes Solo ve su vestimenta, una gótica, una zorra raro que se complementa Finalmente la encuentran en el lugar que es más obvio, o vaya a quien lo diría Irónico una pandilla de mierda se llenaría, esto quien vomitaría, de comer no dejaría Van a cazar al culpable, esto es desagradable, deben vencer al mojón No le gusta el olor pero pastel le prometió, comienza su transformación No parecen las mismas y van a ponerse serias Atuendos llamativos y voces provocativas que desde lejos asedian Sus armas principales, unas partes y unas medias Ataque combinado, victoria de resultado, no tardaron demasiado Ahora sigue una carrera, literalmente un fantasma corriendo en la carretera Sola una en el trabajo donde está su compañera Llegó el motocicleta, se incorporó de inmediato Una perdió sus bragas mientras las lleva en su cara Están pasando un mal rato, se terminó el trabajo mientras tanto No es tardado el encargo que le sigue Problemas en la escuela, aquí se cuelan a resolver los secuestros Se destacan por supuesto, tanto es que es a la reina del recinto La quitaron de su puesto, un raro desenlace Descubren a la culpable de las desapariciones Abejas a montones controlando al alumnado Un disparo y pa'l río monedas ha conseguido Espérate, 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 espérate No, 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 esto se está poniendo muy turbio Al carajo con esto, aquí terminamos la canción Productor, pon el spot Gracias por ver el video Si te gustó no olvides dejar tu me gusta y compartirlo Ya que eso me ayuda mucho Si quieres apoyarme puedes unirte a los miembros del canal Yo soy JJTaker1 y nos vemos en el siguiente rapeo